El 17 de julio acompáñanos en Office & Coffee, donde conectar, divertirse y la música te esperan. Disfruta de actividades imperdibles, incluyendo talleres interactivos, sesiones de networking y demostraciones en vivo con expertos, todas diseñadas para inspirarte, conectarte y enriquecer tu experiencia. Nos complace anunciar a The Loca Madre, un grupo que está revolucionando la música con su vibrante energía. Adquiere tu entrada mandándonos un mensaje a marketing.theshedcoworking.com